¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabrosa, sabrosa, sabrosa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Colombiano, colombiano! ¡Hey, hey, hey! Arriba Cacún 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Uey! ¡Uey! ¡Esa canción la verdad hoy! Una chica normal, pero no me deja salir Ella dice que yo la voy a engañar y a donde vos que ella tiene que ir Le tengo que dar todas las otras señas de mi celular para revisar Y la raza del barrio me dice de a fondo la misma, y eso no es normal Muy celosa, es gineorótica, me ha dicho la gente y ya lo pensé que es la verdad Tiene razón, es una tóxica, es migaótica y muy exótica Todo lo mejor, pero es idólica, es ginosódica, es muy erótica Tiene razón, es una tóxica, es migaótica y muy exótica Todo lo mejor, pero es idólica, es ginosódica, es muy erótica Bueno... y bailando todas las tóxicas ¡Nelso Manzano! ¡Combia! ¡Combia! ¡Eso! ¡Vámonos bailando! ¡Y que sí que les abongo a la cumbia ¡Vámonos déjalao, déjalao! ¡Eso pasó en la compañía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!